el día de hoy se me ocurrió traerlos otra vez al parque y vean ahora con la novedad de que ya no está la cinta espero que la cinta se le han retirado las personas que eran y no los mismos padres de familia pero miren está bien padre estos toboganes sara y se quiere subir pero no sé que por ahí no dejen la subo no haciéndote bien como ven ustedes chicas es un muy buen parque un muy buen tobogán pero como que me quede con la duda de si lo quitaron los dueños del parque bueno los que los del ayuntamiento vaya o lo quitaron los padres de familia porque vean ahí anda las cintas rodando no sé espero que si le hayan quitado los del ayuntamiento viene la bebé de cuidado con la bebé acá viene y pues bueno de esta manera damos inicio a este nuevo blog vean qué hermoso atardecer está vean qué precioso se ve todo esto oigan como pueden notarlo hoy ya es otro día la verdad es que ya ya no les termine de grabar mi día original era grabarles la cena y todo eso chicas un poco de la rutina nocturna que es la que casi no grabo pero se me ocurrió hacer en vivo y estuve platicando con ustedes entonces ya no ya no les termine de grabar hoy vamos despertando bueno no tanto pero si va amaneciendo vaya me acabo de alistar porque ya voy a ir a dejar ángelito a la escuela ángel de hecho ahorita está desayunando quiso algo súper básico quiso un sándwich en esta ocasión ni siquiera lo quiso caliente dijo que frío porque la última vez que vino maría jose ella le preparó un sándwich a su niño y se lo prepara así frío dice que no le gusta caliente y ángel lo probó y como que le gustó entonces ahorita igual ángelito me pidió un sándwich caliente y ya saben pues su vaso de leche y ya ahorita todavía nos falta terminar de alistar a sarahí porque les digo ya nos vamos a la escuela para poder regresar y apurarme les voy a mostrar un poquito de cómo voy con lo de las rosas y todo eso oigan chicas ya fui a dejar ángel pero quiero que vean esto este es el tipo de casos que se dan aquí de la colonia donde estoy yo por allá hay unos perritos chiquititos no sé si los alcanzan a ver vean el otro yo creo que ya se fue pero son dos están están bebés todavía lloran y en el área de ya pues obviamente están los papás no quieren y que se les acerque porque empiezan a ladrar y te pueden morder pero sarahí no quiere dejarlos ya lleva rato ahí está con los perritos y pues imagínense nunca va a llegar a la casa entonces quiero que vean chicas porque no me desespera un poco y me estresa un poco que los perritos tengan hijos hijitos y vaya que vayan a terminar igual que los mismos padres en las calles eso es un poco estresante y la culpa la tienen los vecinos que agarran perros y que crecen y los echan a la calle y pues ahí se empiezan a reproducir ni siquiera son como para de perdida no si tienes una perra hembra pues mínimo esterilizarla y ya sacarla no es muy triste ahorita la humanidad todo lo que están haciendo con los animalitos de verdad muy muy triste yo con mucho gusto adoptaría perritos pero como ustedes saben no es mi casa y a mi mamá no le gusta aparte siendo les honesto chicas pues un perro si vas a tener un perrito es porque vas a tener tiempo dedicación y todo para ellos y actualmente pues apenas y poco con los niños aparte son más caros económicamente o sea son muchas cosas porque tienen que llevar sus vacunas sus desparasitantes lo de las contra garrapatas y son muchas cosas entonces por eso por esa parte yo no tengo perritos pero si me gustan los animales oigan bueno por fin por fin he llegado a la casa ya llegamos ahorita le serví un poco de yogur a sarahí porque ya tiene mucha hambre y no es que están y es bien desesperados es bien desayune y ya se vaya a dormir oigan chicas así fue como estuvo que no mi desayuno hice un huevito duro con guacamole aguacate sal pimienta y en una rebanada de pan tostado un tecito y sarahí está comiendo su huevito duro con yogur y ahora sí terminando de desayunar lleve a sarahí que según quería tomar su siesta nada más que como estuvo comiendo yogur que creen chicas que no se estuvo durmiendo ahí se puso a ver un rato la televisión y todo en lo que yo intentaba apurarme en estar recogiendo y aparte pues quería avanzarle un poquito en el trabajo de las rosas y todo eso bien chicas ya terminé mi rutina de ahorita de la mañana de la limpieza y todo eso de hecho ya terminé lo único que no alcancé a hacer es lavar ya van como tres días otra vez que en un grado así que otra vez voy a tener mucha ropa pero bueno ahorita ya estoy aquí afuera porque ya voy por angelito acabo de cerrar la puerta este ya es hora de ir por el niño a la escuela para regresar y apurarnos porque hoy vamos a ir a la calle oigan chicas literalmente ahorita regresamos de hecho nos dieron raite porque imagínense hoy no llevaba la carriola decidí llevarme a sarahí cargando bueno de hecho últimamente ya ni la ocupo casi la carriola pero bueno ahorita llegamos dejé a sarahí en la cama donde ella normalmente se duerme porque la iba a cambiar chicas y que creen se quedó profundamente dormida ahorita la fui a checar y está dormida la verdad es que no durmió en toda la mañana andaba de la tos y ahorita pues se quedó dormida y pues ni modo la voy a dejar que duerme un ratito y ya después bueno mientras nos alistamos y nos vamos porque como les dije en el en vivo el día de hoy vamos a ir a la calle la verdad es que en realidad un propósito un propósito de hacer a la calle no tengo chicas y siéndoles honesta pero tengo que ir porque mi papá anda enfermo anda mal y pues la verdad lo quiero ir a ver obviamente por obvias razones no puedo ir a verlo a su casa ni nada pero ya me cité con él para verlo y a platicar un ratito con él y pues ahí va a estar cerca de el trabajo de mi hermana así que en dado caso ya que deje de estar ahí con mi papá pues me pienso ir con mi hermana y voy a ir a ver qué onda chicas porque también no tengo pañales entonces voy a ir a comprar algunas cositas que me hacen falta y así y obviamente ustedes están sumamente invitadas para que me acompañen en este día oigan chicas ya ahora sí ya estamos listos hoy me puse sombras rosas la verdad casi como que no me gusta pero no sé ustedes déjenme saber en los comentarios qué tal se me ven no veo que me vean tan mal pero bueno en fin el chiste es que ya nos vamos ya estoy lista y ya los niños también están listos que vamos ya chicas ya había mi papá gracias a dios está bien fui a la espada de mi hermana pero está encerrada me mandó mensaje que estaba poniendo pestañas y no puede salir a abrirme y me anda del baño chicas pero voy a ir aquí a chedragui pero de la nada me empecé un dolor como no tiene una idea que literalmente no puedo ni caminar de verdad no puedo ni caminar me duele demasiado ya quiero llegar a mi casa ya no me voy a regresar con mi hermana chicas me duele mucho en la casa les cuento un poquito más ya no aguanto me duele mucho 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 ya no aguanto me está doliendo demasiado yo pensé que con ir al baño o con sentarme iba a dejar de doler pero no no bueno de hecho si aumenta muchísimo el dolor si estoy de pie pero así sentada no me duele tanto estamos esperando el camión porque les digo ya no pase ni con mi hermana ahorita le voy a mandar mensaje a mi hermana para decirle que me tuve que ir y que no me vaya a estar esperando creo que por allá viene el camión así que ya no ya voy a llegar a casa no era chicas así que nos toca esperar un poco más para este punto tengo unas ganas de llorar y de gritar quiero a mi mamá pero pues no me aguante como las mochas que tenemos que ser ya por fin llegamos a casa les voy a poner un poquito en contexto ya ven que les dije de hecho ni siquiera revisó los clips no sé si se alcanza a escuchar o no pero yo les decía que le iba a mandar un mensaje a mi hermana que no iba a poder ir pues que ya había ido y que estaba cerrado el spa y todo eso entonces este pues que ya no iba a ir no vaya y ya después le puse y me contesta mi hermana y porque no vas a venir y ya yo le dije no pues es que me siento mal estoy aquí en la parada del camión estoy esperando pues vaya que venga el camión para irme a la casa luego me siento más y ya me dijo que tienes y le dije me duele mucho 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 ni siquiera puedo ni caminar y mi hermana entonces rapidísimo llegó ahí a la parada del camión donde yo estaba y me dijo vamos al doctor vamos al doctor esto no es cosa de que lo puedas dejar pasar y que no sé qué y bueno pues ya me llevo al doctor de hecho me llevo a similares que es aquí un doctor muy económico la verdad y pues ya fui ahí al doctor a ver qué me decían y todo me dijo el doctor que era síntomas de que tuviera arenilla la verdad chicas no no es algo que me convenza pero de cualquier forma me estuve comprando el tratamiento para calarle y ver cómo me siento a lo mejor y me siento mejor de hecho días anteriores ya me habían dado como que ese tipo de dolorcito molestia así pero pues lo dejaba pasar porque estaba aquí en la casa saben como que me sentaba y se me pasaba y ya no pasaba nada pero hoy que salí chicas de verdad hoy sí fue algo como que un dolor pero un dolor insoportable que ya de yo decía ya por favor estaba hasta sudando frío cuando entré al baño de hecho no les grabé mucho pero entre al baño y yo dije ni modo lo siento pero necesito sentarme tantito me senté y les digo se me pasaba por momentos me senté y se me pasó un poquito después me paré para ya irnos a la parada del camión y otra vez era la molestia y la molestia y la molestia así que ya ahí en la parada del camión me volví a sentar y ahí fue donde duré más tiempo sentada donde más o menos se me estuvo calmando bastante pero les digo de cualquier forma pues mi hermana me dijo vamos te llevo al doctor y ya que te chequen de una vez y a ver ya saben me estuvo mandando pues unos desinflamatorios y cosas así pero me dijo el doctor que por la molestia por el tipo de molestia que traía era como por si tuviera arenilla en los riñones la verdad chicas ya ven que ya este no he tomado refresco yo casi no soy de tomar refresco pero cuando yo era chica si era mucho enfermarme del riñón de enfermarme de cistitis entonces pues como que eso ya es de familia mi hermana también entonces pues si chicas me estuvieron mandando ahí medicamento prácticamente el medicamento que me mandó fue más que nada analgésico y me dijo ve viendo como como te cae el medicamento que no sé qué y ya después este te tienes que ser obviamente me mandaron a hacer estudios un ultrasonido para ver cómo andaban mis riñones miren chicas me estuvieron mandando este que es el famosísimo diclofenaco y este otro medicamento que me dijo que es como para desinflamar el riñón y para no tener ese malestar vaya y pues el famosísimo paracetamol y esto es nada más por si me llegaba a dar temperatura o algo tipo así igual analgésico pues como para quitar el dolor oigan chicas tiene ratito que me perdí porque ahorita me puse a trabajar de hecho desde la mañana les había comentado que les quería mostrar cómo iba con las flores y pues yo creo que ahorita ha llegado el momento miren chicas ahorita estoy haciendo ya blancas de hecho yo les había dicho si querían saber pues cómo las estaba armando y todo eso pero miren por ejemplo tengo aquí tengo aquí una hecha esas son las que van a ir como en caja con chocolate y todo eso y por acá pues ya tengo varias armadas con el palito estos palitos los voy a forrar les voy a hacer pues vaya como sus hojitas y todo eso para que se vean más presentable obviamente y pues así vamos ya por acá tengo también rosas fuchsia tengo por allá rojos bueno ya tengo para empezar a armar un montón de pétalos y en la misma caja que me llegó de mercado libre todo esto ahí estoy guardando todas las rosas que voy haciendo pues hay como para que no se vayan maltratando estoy tratando de acomodar lo mejor posible oigan chicas ya ven que yo les decía que no estaba 100% segura de que fuera para problemas del riñón ahorita ya me siento muchísimo más tranquila más regalajada ahora si les voy a explicar un poquito cómo estuvieron las cosas bien chicas yo ya en que les dije voy a llegar con mi papá mi papá me estaba ahí esperando por ahí cerquita del trabajo de mi hermana y todo llegué y estuve platicando con mi papá y todo porque les digo que pues se ha sentido un poquito mal mi papá entonces era necesario que lo fuera a visitar bueno bueno que lo que lo fuera a ver que lo viera y pues platicar con él y todo no entonces ahí estuvimos platicando un ratito pero siendo les honesta en esta semana más que nunca he tomado mucha agua chicas entonces pues yo llegué ahí al carro con mi papá y estuve ahí platicando y después me dieron ganas de ir al baño chicas lo que pasa este mi papá ya me dijo no pues ya me voy y todo y le dije si está bien papá ya me despedí de él y todo y yo ya traía ganas de ir al baño desde que me bajé del camión o sea desde ya tenía ratito y llegué al spa de mi hermana caminé una calle más para allá vayan donde está el negocio de mi hermana y lamentablemente mi hermana todavía no había terminado ella me dijo es un inicio que ya terminaba a las 4 yo llegué a las 3 45 como por 15 minutos no había terminado y estaba encerrada porque nada poniendo pestañas y pues se mete hasta atrás entonces este me dijo que no que no iba a terminar y que no sé qué y le dije a está bien y este cuando yo vio yo cuando yo veo que está cerrado hay no chicas me decidí cambiar de lugar porque ahí como que me desenfocado un poquito entonces mejor me vine para acá les digo entonces cuando yo veo que está cerrado pues les digo yo tenía ganas de ir al baño dije bueno no voy a chedra wey entonces me fui y hagan de cuenta que de ahí del negocio de mi hermana está como a 4 o 5 calles más o menos entonces yo me iba caminando y traía cargando a la niña y fue cuando me empezó o sea la molestia ya la traía desde que me bajé del camión vaya cuando estaba platicando con mi papá me empezó a doler pero yo dije pues es por ir porque quiero ir al baño y ya cuando iba caminando con la niña y todo me empezó el dolor más fuerte y cada vez más fuerte hasta que llegó el momento en el que ya definitivamente yo dije ya no puedo caminar o sea yo decía ya no puedo caminar pero por otro lado pues les digo tenía que ir al baño entonces yo dije a lo mejor es por lo mismo que me estoy aguantando de ir al baño nunca en la vida me había pasado algo así hace ratito que les estaba platicando que todavía lo dudaba como que no estaba 100% segura como que no lo había asimilado de que primero para empezar me aguanté de ir al baño y todo eso bueno el chiste es que ya caminé como pude llegué les prometo chicas que de verdad yo llegué a chedra wey sudando frío así del dolor que yo ya no pueda ni caminar como pude llegué con los niños gracias a dios pues no me pasó nada llegué y ya fui al baño y literalmente hice el baño y me senté ahí en el baño porque yo sentía que ya no podía yo quería descansar tantito ahí literalmente el baño es muy chiquito chicas y hay tres baños y ahí yo dije lo siento mucho pero ya no aguanto me senté hice estorbo me valió como 15 minutos estuve ahí en lo que me tranquilizaba me relajaba un poquito porque les digo estaba sudando frío entonces este ya ahí de que fui al baño y todo pues ya me fui a la parada del camión ahí me estuve y ahí fue donde me relajé más mi hermana me mandó el mensaje y me dijo pues ya que fuéramos al doctor y todo eso y pues ya les conté lo que me dijo el doctor no que probablemente era como piedritas en el riñón y así pero que creen chicas hace ratito que ya regresé que ya estuve aquí todo que les está explicando me empezó un escalofrío así que me empezó a dar mucho frío entonces chicas estoy cayendo en cuenta que lo que me pasó es que me dio infección ya ahorita ya asimilando el doctor no me mandó nada para la infección del riñón él me dijo que podían ser piedras que fue lo que se me hizo un súper raro como que yo dije como de la nada me van a salir piedras nunca he tenido síntomas aunque yo sé que pueda ser no también o sea no lo voy a descartar pero ya ahorita pues ya está me está dando como escalofríos y todo y como ya me había pasado anteriormente este hace muchos años la verdad muchos años lo de tener infección no lo del dolor pues si yo me imagino que he de tener alguna infección si ya por ahí lo bueno es que ahorita tengo pastillas aquí ya me tomé un hace ratito para la infección pues les digo ahorita pues ya me siento muchísimo mejor ya me relajé ya me está haciendo efecto la pastilla entonces ya estoy tranquila estoy bien por eso hasta ahorita pues les estoy grabando ya al final del vídeo chicas porque la verdad como pudieron haberlo notado el día de hoy no fue un buen día no les grabé mucho como yo hubiera querido porque hoy iba a ir a hacer compras iba a ir a hacer varias cosillas que quería mostrarles pero bueno por cosas de salud pues se pudieron haber dado cuenta que no lo pude grabar discúlpenme porque en este vídeo más que nada es de esto de puro bla 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 entonces este pues discúlpenme pero en un próximo blog pues ya les mostraré un poquito más no y pues nada espero que les haya gustado mucho mucho este vídeo no olvides dejarme tu like y suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo no olvides que te quiero mucho 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 y no olvides compartir bye